¡Vamos al aire! ¡Hola, hola a todos! ¡Bienvenidos a El Lenguado sin filtro con un programa y un cambio de set! ¡Me encanta! ¿Cómo hemos subido los bonos en Canal Iquino... ¡Perdón! ¡En Canal Éxodo! ¡No! ¿En Canal Fem? ¡No! Yo no sé si estoy en Éxodo... ¡Ay, producción! ¡Ay, perdón! Yo no quiero este jugo... No quiero este jugo... ¡Que te cambia el tánimo! ¡Ay! ¡Hola, hola! Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de este Vídeo Podcast Las Guachas. Yo soy Eduardo. Yo soy Alexis. Y estamos con... ¡La Georgie! ¡Y Juan de la Estrada! ¡Oh! ¡Oh, qué chiquillos! Yo también... Es que yo cual están dando los nombres. Yo soy mi nombre. ¡Bienvenidos, chicos, a Las Guachas! ¡Oh! ¡Se salió un gallo! ¡Eso es el olifar! No, muchas gracias por la invitación, chicos. La verdad es que yo... Sigo mucho este canal. Me encanta... Me encanta el contenido que trae. Y yo nunca pensé que iba a estar con estos dos varones acá... Bueno... Excepto a ti... Estos dos varones acá... No, no. Si hay un gran varón también. No, no. Lo que pasa es que este otro dice... Es con estos dos varones... Y el Juan me mira a mí. Oye, yo hay una pregunta que te gusta que te digan... ¿La Georgie o el Georgie? O el Jojo. O el Jojo. Mira... 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 Porque a mí... El único que me ha dicho el Jojo... Fue el director del de Switch. Ah, mira. De Switch. Siempre él me llamaba y me decía... Jojo. Jojo. ¿Cachai? Y... Jojo. ¿Cómo te gusta que te digan? No, me gusta que me digan... Es que antes era como... La Georgie, la Georgie. Pero hoy día como que me dicen... Eh... Eh... Espera. Osita trans. Osita trans. Osita trans. Osita trans. Estoy acordando del nombre que me puso la Claudia Larson... Que ahora me llama... Alej... Alejandra. Alej... ¿Cómo es? Georgie Alejandra. Georgie Alejandra. No, Georgie Alejandra. Pero... ¿Pero Georgie tiene apellido? Eh... No, porque soy guacha. Muy bien. Soy una guacha. Soy una guacha. Bueno, ellos son conductores del programa Les Lenguado del Canal Éxodo. El cual... Amablemente invitaban a las guachas a participar. Estuve yo ahí. Bueno, falta también esta serie integrante. Pero bueno, no hay más espacio. Es que no hay espacio para el... No sabíamos dónde meterlo. ¿Dónde se quedaba? ¿Dónde se quedaba? Lo hubiéramos metido aquí y atravesado, no sé. Pero yo nunca había. No, ¿cómo vamos? No. Nosotros somos... Oye... Eh... Podemos partir, por ejemplo, presentando a la gente que no conozca a Juana. No conozca a la Georgie. La Georgie es una gran transformista. Eh... Bueno, se caracteriza por el canto. También por... Ahora, por el arte. También que establece... La Lanza Clásica. La Lanza Clásica. La Lanza Clásica, por su ejemplo. También estuvo en The Switch. Que fue muy aclamado acá en Santiago. De Chile y en toda Sudamérica. Estuviste en las dos temporadas de The Switch, Georgie. Estuve solo en una. En la primera temporada. En la segunda no estuve. Porque... No te llamaron. No, no, no. Espera. Voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. Se te acabaron las historias para ayudar. Bueno, eh... Yo no tengo historia para llorar, pero... Las invento. ¡Claro! Fue por eso. Tenía que inventar una segunda historia. Y digo que... ¿Qué invento? Esto también palabrúo. Esto también palabrúo. Esto también palabrúo. ¿Sabes qué tal peor que del lenguado? Somos un poquito... Es que... Mira, ¿sabes qué? Veníamos nosotros estudiando el programa de ustedes y dijimos... Estos chiquillos son un poquito viperinos. A veces. A veces. Mira, estoy bien sorprendida porque cuando él estuvo en el programa de nosotros... ¡Callaín! Yo estaba callaín. Pero ahora estoy en mi casa. ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! ¡Ay! Pero lo pasamos increíble. Oye, yo lo pasé súper bien allá en el programa. Igual estaba un poquito fuera de contexto porque no entendía mucho la dinámica y los temas que iban a tratar ustedes. A pesar que me mandaron una pauta. Sí. Pero... Es que ellos son muy rápidos además. Son súper rápidos. Oye, también hay que traducir a Juan. Y Juancito. Muy rápido. Ustedes ahora de programa no creo que seamos tan rápidos. Sí, son rápidos. Son rápidos porque siempre tienen un rating alto. Sí. Ellos siempre tienen un nivel de espectadores arriba de los 300 en YouTube Live. Perdón. Arriba de... Arriba de 500. Arriba de 500 ahora. Ahora arriba de 500. Pero nada. O sea, de verdad que son bastante buenos ustedes en lo que hacen, Juancito. Gracias. Es uno de los mejores que está haciendo Parándula. Y la verdad que estamos felices. Lo que pasa es que Juan es humilde y es sencillo. Esa es la verdad. Pero está bien. Pero yo le digo. Disfruta los éxitos que estás teniendo con tu canal, con tu programa. Porque Desleguado es un programa de él y de Luis, de ellos. Uno lo invitan a ser parte de esto y se suma. Pero son los éxitos de él. Tarde, pero se suma. Pero ¿sabes qué? A mí te voy a decir. Estoy empezando diario. Hoy día, ayer no me he enroscado. Así que... Oye, pero muchas... A ese debes ser llamado el programa. Enroscado. Enroscado. Porque no duerme de tirada. No duerme de tirada. No duerme de tirada. Oye, pero mucha gente dice que la Yoji es el rostro del programa. ¿Será? ¿En serio? La Yoji no es el rostro del lenguado. No, yo tengo que interrumpirlo. Yo tengo que interrumpirlo. Perdónenme. Yo sé que es su momento. Pero no. No tengo que interrumpir. Juan. Soy tu rostro. El rostro del lenguado soy yo. ¿Será o no? Si no. Si no, si hubieras eso, Juan. No, yo creo que es Juan. No, pero mira. Mira, ya. Yo voy a decir. Tranquila. ¿Rostro? 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 ¿Maquillada? Mira. ¿Maquillada? Sí. ¿Rostro? Es con rostro. Ustedes fueron testigos. ¿Cuánto me demoré en arreglarme? Nada. Dice el chino y listo. Lista, sí. Oye, y la peluquita. Y la peluquita que siempre te arregla. Es la misma, pero ahora también. Es de otro color. Pero... No voy a decir de dónde se creció. A mí me gusta, mira. Mira, les gusta a ellos, les gusta. Oye, pero me encanta eso. Mira, yo no quiero decir que soy el rostro máximo, pero sí creo que soy hoy día uno de los rostros importantes. Es verdad. Es verdad. Yo creo que somos un complemento perfecto. Sí. Está la serpiente... Es verdad. Pero es que te parecía la Dani. Ah, no. Te pareces tanto a él. No. Está... Está la serpiente de Dani. Pero es que como la Mayda Witton del programa. La... La que no jugué más con nadie. Envoqué alguien. La mejor amiga de la Yoji. La mejor amiga de la Yoji. Está la Yoji que también... De primera se hacía muy la calladita. Muy la seria. Que ella no quedaba un huevo o nada. Y hoy en día ella, pero suel. Se enoja y dice... Tranquilo. Tranquilo. Y aquí empieza el juego. De hecho a mí me dio miedo ese día que tú... Explodó. Explotaste. Yo estaba ahí sentadito así. Y yo decía... Uy, que va a pasar. Dicía yo. Yo partí calladita entre el lenguado, es verdad. Pero porque yo venía ya como de una trayectoria de la farándula. Entonces como que igual... Me daba un poquito de miedo. Estaba temblando por debajo, señor. Porque tú me estabas agarrando la... Oye, al Alexi le agarró todo. Ahora que me acuerdo le agarró todo y él nunca dijo nada. Estaba demasiado nerviosa. Si, la manito muerta. Estaba demasiado... Estaba como así. Agarrándome así. Después te faltó una mano porque a dos manos ahí... Es que al otro lado... No, al otro lado tenía el Dani. No. Estaba él y estaba yo. Estaba en medio de Joaquitu. Pero es que... De nuevo. No. No. Oye, chicos. Pero cuéntenos un poquito acerca de qué se trata Deslenguados para la gente que no los ha visto. Por ejemplo. Deslenguados es un programa de farándula donde nosotros estamos viendo todas las redes sociales de todos los que son parte de nuestra comunidad y que la verdad puede llegar a un punto de causar un poquito de polémica, un poquito de intriga, un poquito de veleidad, un poquito de todo eso. Y... Uy, verdad. Saludos a toda la gente. Saludos a toda la gente. Perdón. Un beso a toda la gente de TikTok. Beños. Es que nosotros siempre estamos acostumbrados a una cámara y aquí estamos a tres cámaras. Ya. Ya. Entonces estábamos en eso porque el programa... Es que yo quiero hacer una colaboración. De verdad. Como que mira, mira que últimamente me han ofrecido tantas cosas. Como que te nació. No. Mira, mira, me han ofrecido tantos viajes para allá, para acá, de todo, de todo. Y me están ofreciendo hasta colaboraciones ahora para OnlyFans. ¿Y te permiten? ¿Tu pareja te lo permite? ¿Cuál? ¿Tienes pareja, Yoji? ¿Y por qué no es la respuesta, Yoji, por favor? Mira, hay un traguito, por favor. Me encantas tu amigo. ¿Y tú? Yo estoy sólido con la Yoji, parece. No, ¿y tú por qué no...? No, yo no estoy tomando... Oye, pero Yoji, te están ofreciendo cosas, las colaboraciones por las plumas, por los brillos. Pero si yo ya no uso plumas y brillo, tampoco. No eres plumas brillo, plumas brillo, plumas brillo. Como niña, las plumas ya las dejé hace tanto rato. Sí. Y ahora tengo pelo. ¡Pelo! Lo que no tiene de plumas y lo que no tiene brillo, lo tiene de pelo. Pero sí, oye, pero Yoji se quiso como candidatear como la próxima transformita de la OSA. ¡Ah, verdad! ¡Ah, sí! Como cuando yo fui al programa de ellos, hablé sobre el mundo Osu, ¿no? Y claro, la Yoji me dijo, oye, ¿no tendrán alguna transformista ustedes como emblemática de los osos? No hay, vos. Oye, no sería malo. No, porque no sería malo que la Yoji fuera. Sería como una versión más drag king, yo creo, ¿no? Podría ser. ¿Harías drag king? Pero yo tendría que tener sexo con todos ustedes. No sé, ahí porque no tendrías que hablar con la organización. Tendrías que hablar con la organización. Tendrías que hablar con la organización. Y pagar los pases porque yo tengo algo que decirte, Yoji. ¡Oh! ¿Tú me debes plata? ¿En serio? Sí, me debes plata, Yoji. ¡Esto es una alcerrona chiquillo! Sí, la tengo acá al lado. A ver, dime. ¿Qué te debo? Te arrobaste cuatro veces a mi marido en la marcha prae. Esta caché que yo soy el doy al pase. Así que ahí después conversamos. Edu me sorprendió. En realidad me sorprendió cuando se paró. Estaba como muy calladito y todo. Empezó como un poco con su actitud un poco celopática. Pero cuando se dio cuenta que definitivamente su hombre y yo fue un pasado que nosotros tuvimos cuando yo todavía estaba en el cascarón. Era un polluelo que estaba a punto de salir del huevo. Y él con el pico lo quebró. Y me sacó de una. De verdad la encontré así. Pero después ya lo vi pararse y todo. Y dije, el hombre tiene lo suyo. Bueno, yo estaba en el playa terminando lo que era la grabación. Y de pronto ya grabamos la Yoji relajado. Y de pronto veo unos piquitos entre ellos. Yo he visto cosas que me impactan. Me han dejado negra varias cosas. Pero la Yoji... En serio. Y le agarro la cara así como mamá, mamá. Y yo dije, what? Le gustan las pintadas. A lo mejor tu Mario te devolvió la mano. Eh... Uy, uu, u, 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 u. Uy, jama, a lo mejor. ¡Las guachas deslenguadas! Las guachas deslenguadas. ¿Para qué queríamos a la Dani si tenemos a esta dos? Ya agachamos cuando no venga la otra, aquí hay reemplazo. Aquí hay reemplazo. Cuidado Dani. Oye, ¿y cómo fue Esa idea de hacerlo En contramano? La idea fue porque yo estaba trabajando En contramano haciendo un reality Y nos encanta la escenografía O la propuesta que tienen ellos Como ustedes también estuvieron en algunos programas Hicimos dos programas ahí Con un fondo espectacular Muy lindo, hacia la cámara y hacia el público Y a nosotros nos encantó Cuando era verano Ahora que es invierno Juegan al cágate de frío Yo no tengo problema Porque mis defensas están perfectas No puedo asegurar nada Con mis compañeros Hay que ser solidarios A ver si la que se ha refriado toda la semana Es de mucho frío Pero ¿por qué? Porque como yo soy mujer Entonces yo tengo que ¿Qué? ¿Perdón? ¿Eres tú, Joji? ¿Perdón? Dime ¡Ya sí! ¡Ya soy mujer! ¡Ya sí! ¡Ya soy mujer! A ver ¿Tú eres qué? ¿Tú eres trans? Me siento súper, súper Incómodo Yo soy mujer Mujer soy yo Me siento incriminada No, si es mujer la yo Oye, mujer ¿Puedes enseñar a no sentirse los besos con mi marido? Porque ya era mujer Es una mujer Hubiera sido un hombre muy preocupado Un mujerón Pero no, está todo bien Sé que te perdona la deuda Sí Pero no Pero por esta vez no más Con la otra previa transferencia Sí, no Me entiendo al marido Mírala No, sí No, mira Nosotros con el marido nos conocimos cuando yo no era yo allí ¡Oh! ¡Bomba nuclear! Si el marido le está albiendo ahí El marido tiene que estar albiendo ¡Vaya te yoyi! ¿La yoyi? ¿What on? ¿La yoyi? ¡Vaya te yoyi! Muchos años ¡Muchos años! Oye, y el staff El staff ¿Cómo tú contactaste a Yoyi? ¿Y cómo contactaste a Dani para hacer el test lenguaje? ¡Uy! Yo contacté a... ¿Te costó? Para nada Estos son re fáciles Son muy fáciles Mi compañero Canal FEM Canal FEM Por favor Llámeme ¡Ya, men, men! Oye, pero... ¡Ay, ya! Infinity Eventos Adiós Ellos en colaboración con nosotros No, la verdad que Invité a... A Yoyi Invité a... ¿Cómo se llama? A Nando... No A Nando A Nando Rui Donde empezamos en Viña del Mar Cuando fue el Festival de Viña Ahí comenzó todo esto Y después le ofrecimos a Nando seguir Y él dijo que no Porque estaba con otro medio de comunicación De nuestra comunidad Y la Yoyi me dice El Dan Y ahí llamé a Dani Y Dani dijo No, no Ya sí, ok ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a qué hora? Siempre comienza haciéndose la rica Sí, que te la habían llamado de varios lugares No, no ¡Ya empezamos a apelar! No, mentira Y la cosa que dijo Al minuto dijo Sí, dale No hay problema Y hasta el momento Ya llevamos Dieciocho capítulos Yo estuve en el catorce ¿Tú tú y tres? O en cuatro El catorce Estaba en el once Vamos para cuatro Chupalo entonces ¿En qué topamos? Ya, si era broma Oye, ¿y cuántos capítulos va a tener esta temporada? Joder, la voy a venir a terminar hace rato Pero mi amiga no me deja No, yo siempre le he dicho Que cuando un programa tiene éxito Hay que continuar Hay que continuar Porque eso permite que se vaya consolidando Se vaya generando fidelización con el público Aumentando el público Que es lo que está sucediendo Recuerdo que Juan en un momento dijo Vamos a parar la temporada Y yo le dije No lo hagas No es el momento Porque el programa le está yendo bien Y va a ir ganando más Y así ha sido Entonces Yo también en ese sentido Ya he tenido la experiencia Yo ya he pasado por esto Entonces hay muchas cosas Que igual le voy diciendo aquí Porque Juan aparte de nosotros Trabajar juntos Él es un amigo Yo lo quiero mucho a él Nosotros nos queremos mucho La gente quizás no sabe eso Pero tenemos un fiat muy rico Porque tú también has tenido Tus propios programas Yo he tenido mi canal Yo tuve mi canal Yo lo tengo El canal está ahí Tu entras a Equinoxio Y está ahí Pero yo no he podido subir contenido Porque cuando empezó toda mi popularidad Los contratos Cuando empecé a facturarme con la Shakira Entonces yo no tenía tiempo Amigo yo Yo llegué Yo llegué Yo llegué a tal El amigo dice Tanta hueá que hablan Esto mal Eres el director Estoy histérica El director le dice Que ahora termina esta hueá No Empecé a facturar Yo trabajaba de lunes a lunes Empecé a ser anfitriona En Terraza Limón Estaba en Mula Yo amigo estaba toda la semana Así como de aquí Allá, allá Acá todos los días Llegaba súper cansada la casa En qué momento iba a generar contenido Para el canal Si el canal Tener un canal Es mucha pega Es una pega tremenda Imagínate Hay personas que tienen un canal Por date un ejemplo La Botota La Botota tiene su canal Pero genera contenido Ella Pero cuando es un canal abierto En donde tienes Dos, tres o cuatro programas Y en donde tenés que organizar Con la gente Con los panelistas Con las ediciones Con ir a grabar afuera Que ven No niño Olvídate Entonces en qué momento Antes de yo Estar trabajando como yo Y el local Y todo eso con eso Lo hacíamos Pero Y en realidad Lo hacía Dijo la Batúa Porque no lo hacía yo Lo hacía más bien mi pareja Que él Que maneja todo el tema técnico Conmigo Éramos nosotros dos Ella atrás le decía Lo mismo que tú dijiste delante Acción Listo Prima Esta es la que dice Acción Nada más Es que en esos años Tú no vendías tu rostro Yo vendía más que tú Entonces por eso Yo estaba en la cámara Continúa Lo que pasa es que yo no tenía en cámara Él Porque yo aposté por él Porque siempre dije Juan tiene Y yo Mira Yo no me voy a tirar Las flores ni nada Pero yo tengo un ojo clínico Yo tengo un ojo De productora Yo 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 pongo Donde pongo el ojo Pone la cámara Pone la cámara Pongo la cámara Las guachas Como ojo clínico mío De productora Yo creo que sí Yo les pondría Así un atuendo Que las identifique Algo que visualmente Las caracterice No solo una polera Sino que algo Que a las guachas Las represente Y yo las veo a ustedes En un canal Haciendo un programa Como las guachas Yo sé y digo Este personaje Es Y da Y yo nunca me he equivocado Personajes que yo le he propuesto algo Han salido adelante Y hoy día en la actualidad Todos los que yo Han estado ahí ¿Eres como madrina O mamá de alguna? No Yo no creo Esas cosas Encuentro que es demasiado Estúpido eso Pero Yo creo más bien que sí He sido visionaria Oye tú de verdad En detectar En detectar El talento Comunicacional En algunos personajes De nuestro ambiente Y yo he dicho Sí, el tema Oye yo Tú has evolucionado Tú has evolucionado Sí, vos Sí, vos Vos vean una foto Como el antes Miren la foto Vuestra imagen ¿Cuándo? Son bien mala onda Ay, ahí se ríe el director Al tiro se ríe Se puso a buscar Al tiro la foto Sí, vos Esta 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 Prima Sí, vos Ya Como Digimol La huella Ah, dele, dele Ha sido una evolución Ha sido una evolución positiva Yo creo que sí Esa cámara ¿Está conmigo? No, para nada Porque fue besado Una de las mejores transformistas De Chile Ay Pero tranquila Pero que él Cuando tu marido Conocía a ella Ella era El Pokémon Número uno Y uno estaba como En pre-evolución Era un huevo Estaba en el huevo En el huevo Y tenía uno Nomás Pero grande Pero crees que la evolución Ha sido positiva Yo allí Sí, todo el rato Todo el rato Un ejemplo Del hecho De todo lo que yo Últimamente he estado viviendo Ha sido una evolución Claramente entreventa Porque Porque el público Me ha recepcionado Hoy día De una manera increíble Siento que al público Le gusta esta Yoyi Esta Yoyi Que hoy día Es más contestataria Que si habla Habla Que no se queda callada Que cambió imagen Que en el escenario También ha demostrado Que canta Que llega al público Que cambia la peluca Bueno, sí No, no la cambia No ¿Cómo no? Bueno, estaba hablando Total seria La amiga y mira Y bueno De la evolución Del canal Éxodo A tener Un premio Éxodo Y estar en la marcha Con un carro propio De la cosa Que tuvo la Yoy En Amigues Rivales Y preguntarle ¿Cómo lo tiene Américo? Ya volvemos Con nuestros Aospiciadores Ya volvemos Chicos ¿Cómo que? ¿Dónde? Vamos a ver Que dice la gente Oye, hay un montón De gente Amén Vamos a ver Vamos a ver Amigo, mira lo que nos trajo nuestro oficiador, tazones y copas Al fin una tabla decente en este programa, amigo Oye, pero ¿qué contiene esta tabla? Mira, esta tabla se llama la tabla Silver y contiene frutos secos selección de quesos, salame prosciutto, frutas ácidas de la estación, pasta de hummus y pesto Esto es como para, digamos, unas 3 o 4 personas yo creo, ¿no? Sí, yo creo que es como para 3 o 4 personas, pero no es la única tabla que tienen También está la tabla Mar y Tierra Villarrica, Chiloé y Atacar Y también tienen tablitas para Petit Wedding ¿Petit Wedding? Sí, mira, para cuando tú te cases invites 500 personas Mucho Petit Wedding, oye está exquisito Y recuerden seguir a Tazones y Copas en sus redes sociales Mira, voy a agarrar una crackle Ya agarré el palito al tiro Voy a agarrar una crackle Pero nosotros la voy a agarrar como si por el del lenguado Pero está bien, está bien Ya, entonces como lo hacemos nosotros Gracias a todos los auspiciadores que estuvieron con nosotros en las guachas esta semana ya en el cuarto de temporada Cuarta temporada Mira que le han durado los auspiciadores Con estos dos grandes hombres invitados esta noche Dos hombres osos pastoras Ni le preguntamos, dijimos al tiro de ellas Son pastoras Ustedes no sé si se han dado cuenta Pero la palabra que ustedes ocupan Que es pastora, versace Y actriz 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 Ha recorrido por varias personas Y varios países No he ido a otros países Escúchale estas palabras Ahí eso lo comentan en ustedes Lo retomamos y lo hicimos un poquito Lo explotamos un poquito más Y acá no se inventó la rueda Pero un poco, digamos, se actualizó Yo lo escuché Ahora, pero espérate Juan A nosotros nos preguntaron Yo le voy a preguntar a él y tú a él Dime Dime Decime Actura Actura Actriz Actriz Pastura O Versace Versace Yo le he dicho mucho peso Ah Mira tú And you Yo Gucci Es que fue eso Ay, perdón ¿Qué cosa? No, Versace Pues hay que darle Parejo Parejo, no es cierto Obvio, Versace No, hay que apostar a la versatilidad Siempre, chicos Mi amor, yo te he dicho Tú siempre lo mismo Duraste cuatro años Y no me dejaste Bueno, si ni siquiera te besan con amor Véanlo Véanlo en los videos Que sí me besan Una Queda negra Con toda esta wea Pero bueno Bueno, ahora sí Porque vamos es un poquito más serio No, o sea, no tan serio Pero que hay algún premio ahí Y eso es por algo Es por un momento muy importante para nosotros En el cual los chicos de Canal Éxodo Que tienen aparte de su canal Ellos generaron unos premios Canal Éxodo Bueno, ¿de dónde salió esa idea? ¿Cómo salió esto adelante? Esta idea parte de Luis, mi pareja Que es quien siempre dice Que por qué siempre se tienen que ser muy sectorizados los premios Ya, porque siempre son los mismos Los que entregaban premios O entregan premios En nuestra comunidad Ok Entonces él dijo que Mejor porque no lo hacemos más popular Más que el público diga Quién tiene que ganar un premio Y ahí salió Y ahí me lo dice a mí Que es lo peor Porque a mí me dicen Hagamos esto Y yo empiezo a ganar Y empiezo a hacer todo Corten cuatro Pero de una No, pero yo ya estoy ahí Hasta que me lo diga ¿Cuál es el trabajo de esto? No, es que no puede ser Sería la huevada Siempre tiene que salir La cosa es que Luis me dice eso Y yo digo Ok, vamos Hagámoslo El año Pasó un año Pasó el otro Y ya llevamos Vamos a cumplir cuatro años Con el canal Y ahí Luis me dice En Aproximadamente en agosto Del año pasado Me dice Juan Hagamos los premios éxodo Pero que se hagan en septiembre Para nuestro aniversario Ok Para nuestro aniversario del canal Que es el 27 de septiembre No se pudo hacer Porque a mí me salió un tumor En el estómago Y yo estuve hospitalizado Para que me hicieran Todos los análisis y todo Y ahí Se tuvo que suspender Los premios Pero ya estás bien No, ya me operaron Ya me sentaron No, ya me sentaron No, ya me sentaron No, ya me sentaron No, ya me sentaron Estaba embarazada Y tú operas Y a ese el problema Eso la Lely lo dijo Yo lo digo Porque soy desleguada Soy desleguada Últimamente estoy muy desleguada Esa es la verdad Lo que pasa Es que Juanito Tiene el pH ácido Por eso es que se le acumuló Este era el momento de llorar Era mi momento Era mi momento Son súper desubicadas Yo siempre dije que eran muy serias Después En los últimos capítulos Llanció muy serias Y justo en este momento Tenían que ser serios conmigo Y no lo hicieron No, aparte de Esto es humor La verdad que es humor Pero son desubicadas Son desubicadas Son desubicadas Ay, pero eso no es Solo así Desubicadas La weona me lo venía procesando La emoción Para llorar Le cagamos todo el momento Dijo en este momento Para demostrar que soy actota Ya se hicieron los premios Exo Uy, pero yo le doy la risa No, la cosa es que Pasaron el tiempo Ya hicimos los premios Hicimos las votaciones Por el público Y llegamos a esto Que fue que ustedes Fueran uno de los más populares A través de los premios online ¿Y cómo los consideraste? La verdad porque Porque hay muchos podcast, ¿ah? Sí Ojo que ocurrió algo Que nosotros cuando hicimos campaña No hicimos nada de campaña Y después volvimos Y después nos hicieron volver Mágicamente No, no, no Expliquémosle a la gente Que quedó picado A ver, ¿quiénes quedaron picado? ¿Uno, uno? No lo sé Yo no voy a decir Ya, pero mi nombre Por ser el lenguado sin filtro Por ser el lenguado sin filtro Ya, las guachas Las guachas ¿Quién quedó picado? No, no creo que hayan quedado picado Quedaron sorprendidos Quedaron sorprendidos No sé, ¿quién puede ser? ¿A ver? La no estoy crazy Están pasando aquí Tienen que pasar ahora La prueba de del lenguado A ver No sé O sea, yo creo que Quizás la gente No sé Ya Ya, la cosa es que Nosotros Hay productor Hay una producción Y esa producción Elige Y lo mismo que pasa todos los años Cada uno elige Quien va a quedar Dentro de los top Y en los top Nosotros decidimos que Habían algunos que no habían quedado Y que a nosotros Nos gustaba Entonces entraron Al top 5 Top 6 O top 7 Que fue el final Y ahí Empezó el juego de ustedes Ahí empezaron a hacer campaña Como locos Ahí empezaron a hacer campaña Ustedes Porque de primera Nos hicieron campaña Que estábamos de viaje Pero a la producción Nos habíamos ido de viaje ¿Tú me ha mentido? ¿En serio? ¿Tú nomás? ¿Por qué nos habías ido? No Los dos no fuimos de viaje Tú te fuiste a Brasil Y yo me fui tan solido Pero eso fue una campaña ninja Porque fue por DM Pa, 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 pa Y ahí vemos si acaso llega dentro de los top 3 o al ganador y aparte, ustedes quedaron como ganadores y es todo legal, es legal porque tenemos todavía las pruebas, tenemos todo ahí para que la gente si le quiera decir cuánto voto tuvieron, ahí está todo. Oye, llegamos con un 48% ganado. Oye, yo también estaba nominada. ¿Y? Y ganó conmigo. Esto público no fue gratuito. Yo tuve que mandar fotos, DM, videos, contenido, que la guacha nunca lo hizo. Tuve que yo llamar a cada uno de mis seguidores y mandarle mensaje por DM. Bueno, yo lamentablemente estuve en Perú porque tuve que viajar el día que fueron la entrega de los premios de Canal Éxodo. Mi amigo fue en representación de las guachas, mi puchungo. Pero agradecer a toda la gente que votó por nosotros. Yo creo que hay mucho que más allá del mensaje si votó por nosotros por el programa en sí mismo. Así que yo creo que es el público quien rectifica este premio. Y sentí su emoción porque yo vi el programa a través de YouTube en Perú. Y sentí su emoción y de verdad que me sentí muy emocionado también yo porque se hizo mucho esfuerzo por parte nuestra para lograr los votos necesarios para que la gente nos otorgara este premio. Así que estoy súper agradecido. Estaba nominada que dentro de las 5 y después yo me enteré porque me llamaron y yo estaba en Viña. Me tocaba actuar en Viña porque si no hubiese estado en Viña, en Mó, en Mó, no, en Mó Restobar. Ah, en el Mó, claro. Yo hubiese estado en los premios, hubiese ido. Pero me dijeron, al estilo yo estaba en Viña y me escribieron, Yoji quedaste entre las 3 y después ganó, no sé quién ganó, pero quedé entre las 3. Oye, también los... El transformista BD. Oye, y los papis que estuvieron acá de invitados fueron animadores también de ese canal. Agustín y Alejandro, que fueron animadores de los premios EXO y estuvieron acá los papis. ¿Los papis estuvieron acá? Ella dice que ve el programa. No, 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 yo nunca he visto el programa, yo nunca he visto a los papis. Ella dice que ve el programa. Yo nunca lo he visto, los papis estuvieron acá. Te lo juro que no lo he visto. Por supuesto que estuvieron acá los papis. No, 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 yo soy mi amigo. No sabemos, si hablaron de ti. Vean el capítulo. Vean el capítulo, vean el capítulo, ya vas a ver, te vas a sorprender. Te lo juro. Voy a llegar a revisarlo, a ver que voy a hablar con mi amiga. Ya, sí, pues. Oye, y Juan, ¿cómo fue esto de llegar a tener un carro del canal en la marcha? Un saldo, papi, algo, nada. No, la verdad que son decisiones, son pensamientos locos. Son pensamientos locos que en la cama después de hacer el amor, tú te pones a decir. Mi amor. ¿El amor? ¿Perdón? ¿Hacer el amor? Es que no encuentra tan cansado el lucho que le embole a la perdida. Entonces ahí le dice. Y el otro está tan así. Hagámoslo, hagámoslo. Me pasa siempre. Le ganas por cansancio. Me pasa siempre que tú decís, ya mi amor, vamos. Y después le digo, mi amor, ¿sabes qué? ¿Podemos hacer esto? Y el Luis me dice, ok. No, estábamos conversando un día y me dice, oye, ¿sabes qué? Falta que no sea tan solo las organizaciones, sino que también hayan medios de comunicación, que nunca han habido. Nunca han estado medios de comunicación de la comunidad LGBT. Sí, qué caro. Porque han estado fiestas, la FAO, la ONG, el móvil. Medios de comunicaciones, en este caso estamos hablando de programas o canales de YouTube. No había estado ninguno. No tengo un recuerdo yo de que haya estado, no sé, un canal, un canal, un canal, un canal, no son. No ha habido presencia de... Siempre hemos estado grabando abajo, nunca hemos estado con un carro. Y decidimos, tomamos la decisión y él me dijo, hagámoslo. Y yo dije, ok. Empiezo a conseguirme colaboradores y los colaboradores que me siguen siempre, que están siempre conmigo, y dijeron, sí, Juan, te apoyamos. Y tomamos la determinación y hicimos lo que ustedes vieron. ¿Qué tal la experiencia? Espectacular, cansadora. Por eso tengo mi voz el día de hoy así. El día de la marcha no estaba así. El día de la marcha no estaba así. Después tuve que pagar todo el carro y ahí quedé con esta voz. Bueno, el Juan anda con voz ronca porque... Igual me da un poco lata decirlo, porque son secretos entre nosotros. Pero como yo estoy viviendo el lenguaje... Bueno, porque ha tenido que pagar todos los costos que ha significado el estar en la marcha, el tener que tener premiaciones, el comprar cámaras, el tener equipos y toda esta cosa. Entonces, claramente ha tenido que pagarlo. Nada es gratis en la vida. Nada es gratis. Nada. Muchos ñacuñacos. Pero no, fue espectacular. El estrés vivido el antes de la marcha, me lo pagué terminando la marcha. Oye, yo creo que el canal Exo debería ahora ser una fiesta Exo para Rumi y Lucas. Pero para Rumi y Lucas, para el canal, para que el canal igual crezca, para que adquiera más equipamiento. Entonces, ¿cuánta gente va a apoyar a una fiesta de eso? ¿En dónde haría la fiesta? En la cero. En la cero. Casa, es la casa que nos facilitó siempre... Ah, la van a ser. Es una primicia. Sí. Estamos mandando spoilers acá. Sí, se viene el aniversario del canal Exo y eso va a ser en la discoteca 9 a 0. Bueno, este 27 de septiembre comienzan los premios Exo 20-24. El 27 de septiembre es el aniversario número 4 de Canal Exo y comienza este juego para todos ustedes en su casa. Son cuatro meses donde ustedes van a poder jugar y poder ver cuáles son sus favoritos para nosotros. Entregarle su reconocimiento en enero. Y ahí vamos a hacer el lanzamiento a los premios Canal Exo 20-24. Muy bien. Ay, la verdad que estamos en vivo. Está contando todo. Está contando todo. El 27 del aniversario tiene que ser después de los 27. ¿Estás considerando a la Yoya la fiesta? Por supuesto, es parte del canal. ¿Y no va a cantar la Yoya en la fiesta? No. No, porque... Porque yo tengo aquí un desafío. Sí, porque acá estuvo en este mismo sillón. Estuvo Laura Bell. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Laura Bell. ¿Quién? ¿Laura Bell? ¿Quién? ¿Laura Bell? ¿Quién? ¿La que fue a tu cumpleaños? Esa es la Laura Bell. ¿Laura Bell? ¿Quién? ¿Quién? Soy mala con tu amiga. Mi amiga. Y nos cantó. Y nos cantó. Sí, bueno. ¿Podés cantarte algo ahora? ¿Y Lucho Jara? Lo que tú quieras. ¡Vámonos! ¿Les canto algo? ¿La maldita primavera? ¿La maldita primavera? ¿La maldita primavera? Me tinga, me tinga. ¿Le gusta el público a La maldita primavera? Sí. La maldita primavera. La maldita primavera. Buena, buena. Dicen ahí. Mira, y con estos micrófonos que me inspiran. Así como que lindo. Mira, me hace combinación con la peluca y todo. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si para enamorarse, para enamorarse basta una hora? Pasa ligera, la maldita primavera. Pasa ligera para ti. ¡Colomí! 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 ¡Este sillón cuánto cuesta ahora, wey! Porque tanta gente que me pasó. No, no. Yo cuando quiero vocalizar caliento el aparato vocal. Porque una cuando canta tiene que calentar este aparato. Acá. Entonces uno como lo calienta? Hace así. ¡Colomí! 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 S.O.N. Pasa más grande. Yo te he visto en otras cosas, ¿no? ¿Cómo nos traigamos amigas? Bueno, esas veces era cuando cantaba Palpico porque... No me encanta Yo cada una en su práctica Para vocalizar Lo único que yo hago por lo menos Es abrir harto la boca Para poder cantar Al camarógrafo se lo digo Bueno a mi me interesa como ustedes llegan a México A Perú, a nivel internacional ¿A dónde? ¿A qué cámara? Allá ¿Para qué se me miran para allá? A México A México, Perú, Chile Bolivia A todos los países latinoamericanos Obviamente aquí hay una drag queen chilena Que canta Y que encanta Y que se desnuda Y que si es necesario chuparlo Lo chupa Eso no paga el contrato del manager Eso no Ella lo va a zapar Oye es una voz La voz ¿Y tú cantas? No, yo no canto nada Nada No, no, yo no canto Es una vergüenza Yo hago cantar Eso es para ti Lo dejo contentito ¿Se me olvida el momento? Rodrigo ¿Por qué dije Rodrigo? Porque se me fue a hablar Rodrigo La carrera como cantante de la Yogi ¿Cómo va? Como el pico Oye que va Bien huevo en la tarde Sí, así No, no, mira Va súper bien Proyecto, Joji Mira Grabé hace muy poquito Un videoclip Con una canción Que a mí me gusta mucho Que la grabé Que es un cover de Cala Que es Lágrima por lágrima Y que la idea mía Un poco Con el video Es poder internacionalizar Un poco también Con estas canciones Que son oídos A nivel internacional Interpretadas por una Drag queen chilena Y por ahí estoy Como queriendo Un poco conquistar A través de las redes sociales Hoy día Todo lo mueve En las redes sociales En realidad Muchos cantantes Se han dado a conocer A nivel internacional A través de las redes sociales Entonces es como Darle el palo al gato En algún momento Con alguna canción Algo que suceda Lo mágico En algún momento No, no, no No voy a respirar No voy a respirar Joji, Joji No voy a respirar Saca canciones trivaleras Me caso Trivaleras Para bailar en la disco Claro Eso vende Esa hueá tiene que ser Oye Si En la tarde Me dijeron algo así Porque yo siempre saco Como canciones Como Balada Balada O cumbias pop O así Pero un día me dijeron Deberías sacarte Como una Algo así Como electrónico Y la zorra Como que sorprende Con esa Obvio Eso hace falta Oye, no te lo dije El otro día Cuando hagamos Nuestro joven Ahí podemos Sentir Te lo dije No, no No de olifantes De canta No, niña No, niña No, sería bueno Sería bueno Que saliera ahí De esa rutina Y que te fuera El trival Sí O sea No es que se vaya Para allá Pero que tenga Como ese bagaje Ten como una Una cartita Bajo la manga No, es que ¿Sabes lo que pasa? Que igual A mí como personaje Igual me gusta No, no Seventa nombre Niña Yo te lo dije La verdad Seventa nombre Seventa nombre Las dos son pasivas Pero te lo dije Cero ilusión Aquí matamos todos Aquí la fantasía Y yo me había hecho El lavado todo el día Y aquí nos quedamos Comiendo mamá frita Porque la otra Oye Yo de verdad A mí me gusta mucho Jugar con la Yogi No me gusta Que me ha pegado Siempre invento Y aunque la gente Diga Ay la weá Que hace No me importa Niña Yo siento Que la weá Que hago Genera ruido Si nos gusta A nosotros Y si nos gusta Al público Que de verdad Que hay público Que nosotros Siempre decimos Tenemos que encantarle A este público Por más que nosotros Mostremos A la gran mayoría Siempre van a haber Retractores Como también Gente por su vida Y nosotros Nos queremos quedar Con lo mejor Que es el público Que siempre está apoyándote Y eso Yo siempre he dicho Los buenos O si no No estaría Como está yo En día Porque te he tenido Muchos retractores En tu momento Sí Por dura Y por fiá Siguió Siguió Evolucionó Evolucionó Yo hoy en día Tengo caleta Hay gente que me sigue Que me quieren Me aman Y de verdad Yo siento Que uno siempre Tiene que reinventarse Jugar Y siempre Yo he dicho Los buenos personajes Son los que tienen Gente que te aman Y gente que te odian Porque cuando hablan Los que te odian Te defienden Los que te aman Y ahí está el tema Al final Siempre van a generar Que hablen de ti Pa' bien O pa' mal Pero van a hablar de ti Y esos son los personajes interesantes Oye que bonito Cuando lo dicen Pero puta que es difícil Bebirlo Es duro Esta llora todos los días Por eso lo digo Porque va uno es difícil Siempre ella lo dice Y siempre muchos te dicen lo mismo Ay no es que tienes que ver Pero llega un momento Que te aburre Y te molesta Y te duele Y después decir A ver Tenís tanta visualización Y tres, cuatro personas Te dicen algo ¿En qué sentido? Tú ya después Con el tiempo Te vas a ir dando cuenta No sé si ustedes Lo han vivido O sea Nos han pasado cosas Negativas Pero Es parte de Hemos sabido También sortear Eso Y lograr Más el cariño De la gente Que Que pasar Momentos malos Mira Mira te acabo de mirar Mira Qué cosa Mira te hizo así De nuevo el paneo No 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 Pero mira Espérate Porque ahí hay cámara Yo te estaba haciendo el paneo Porque te estaba mirando el conejito Ah si Es que te estaba mirando el conejito acá Quiero verle el pompón Y tenemos la coneja muerta Y abajo la ventana es muerta No Toma arriba Aló Espérate Yo estaba un momento en seriedad del problema A ver Otra vez iba a llorar Webr Estamos matando Iba a llorar Iba a llorar Iba a llorar Iba a llorar Tú y te matan el jord Y ahora estoy súper contento Con mi amigo De verdad que Hemos pasado por momentos Difícil Nos han criticado mucho Por diversos temas Pero Hemos aprendido Salir adelante Hemos aprendido Sobre la marcha Hemos sorteado Todos los malos comentarios Y la mala vibra De la gente Y aquí estamos Honduras Como dices tú Hondureando Y siguiendo para adelante Y de más en más Porque de verdad Que la calidad de invitados Que hemos tenido En esta temporada Incluyéndolos a ustedes Chiquillos Ha sido pero Súper súper buena Muy buenos comentarios Matías Que nos ayudaba En la edición Y nuestro director Nuestro director Y editor Tiene una cara de niño Es una guagua Yo creo que No sé Si no es por la barba Yo le he hecho Menuda de la que pienso Sí Yo creo que tú tienes Que edad tiene No, espérate Yo creo que tú tienes Unos 27, 28 26 26 Es una guagua Yo te echaría 29 29 No, yo te echaría una Pero rapidito Porque anotosá Me tengo que ir a chibarongo Rapidito Chicos Esta conversación Está muy buena Y ya vamos Por la última parte Y vamos con el momento Switch of Chile De este capítulo Ya volvemos Ahí Déjate de jugar Con mi plug ¿Qué es un plug? Yo pensé que era tu Emboque amigo No estaba en septiembre No, este es un plug Que es un dilatador Anal Y generalmente Es un kit Que viene en tres tamaños S, M y L Oye, pero Uno lo puede ocupar En cualquier tamaño O tiene que hacer Como una progresión Bueno, la idea Es que esto Lo hagas progresivamente Y cuando llegas Al tamaño L Ya puedes pasar A un tamaño texturizado Oye, ¿y esto es compatible Con los Hachu? No, amiga No son compatibles Con los Hachu Ni con los Churu Son compatibles Con lubricantes oleosos Porque los lubricantes oleosos Dan más elasticidad A la sonana Oye, yo creo que Esto es una buena ayuda Para todas aquellas personas Que quieren salir De los extremos De ser activos Y quieren pasar A la adversidad Sean uno más de nosotros Yo creo que O los que lo pasan Podamos Exacto Y todos estos productos Los puedes comprar ¿Dulguien a dónde? ¿Dónde más, por amigo? En Sweet Shop Chile Oye ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias A Sweet Shop Chile Por estar en la cuarta temporada De La Guacha Y aquí tenemos Un ejemplo De los plugs Que estamos hablando En la sección Oye, ¿qué les parecen Estos distintos tamaños? ¿Son grandes? ¿Son chicos para ustedes? ¿Los han ocupado alguna vez? ¿Han ocupado alguna vez Plugs? Los plugs Que son dilatadores anales Hay que decirlo ¿Los han ocupado? Mira, no lo necesito Primero que todo Yo lo necesito Se dilata sola Ella camina Y se va dilatando Me hacen así Y no Pero no, nunca Bueno, para su información Se ocupa Primera vez que yo tengo Algo así en mis manos Generalmente Vienen en un pack De tres tamaños El tamaño S ¿Quién lo usó? ¿Quién lo usó? ¿Aquí tiene la goma? A ver No, no te gusta No ¿Tiene uno de la goma? Tiene uno de la plata No, no Yo no sé si sirve Yo necesito comprobarlo Pero por ejemplo ¿Qué te parece ¿Qué te parece el tamaño S? Eh... La pobreza El M ¿Y el M? Yo creo que ahí Podríamos como... Ahora, si pudiera Ejemplificarlos con países ¿Qué países sería el primero? Chile, Perú, Brasil Y este No lo puedo creer Canta, güey No Canta, Miguel Canta Oye, pero... Te parece tanto a él Cuánto me andaba Niña Oye, esto no es un dilatador Es un dilatador Es hueona, esto es una masacre Y vos no eras actividad No, pero es que niña yo veo esto Yo veo esto y yo jamás sería pasiva Niña, te lo juro, te lo juro No te pierdas la mano Por mi culpa, por mi culpa Te juro que más que el tamaño Son las venas Son las venas las que nos provocan algo Así como que te entran Y como que todo esta Cosita Niña, si esto lo traes Eso es el sweet, chop, chill Bueno, Grupo Sebrata les tengo regalitos También, Grupo Sebrata Estas son mis copas, síganos en las redes sociales Ay, pero si nosotros en ese momento le juegan a la marca Ah, es que yo no tengo un chiquitito Soy más hueona, ¿no? No, es que yo no tengo un chiquitito Ahí abran lo que son Lo pueden abrir, chicos Si les puedo, a ver si ¿Lo abrimos ya? Sí, claro, ábranlo, ábranlo, por favor Espero que les guste Ay, güey, tú Qué bonito Son las guachas Las guachas? Ay, las guachas, mira Muchas gracias, chicos Y también tenemos a Sweet, chop, chill Tomen, chicos Tomen, chicos Ay, mentira Esto es un dilatador como el del otro, ¿no es cierto? Sí, es un dilatador Ya lo he visto, pero no lo he ocupado ¿Un dilatador? No lo he ocupado Es una bala rosada, digamos Una bala rosada El churú ¿Es de los churús? ¿Qué es eso? Son como unos lubricantes Vienen con WI ¿Cómo? Un poquito más relajante Bueno, sabes que yo el otro día Compré por primera vez Y todavía lo tengo guardado Que es Como nosotros antes le llamamos Cuando se explotaban en la boca Las petasetas Y todavía no lo puedo ocupar Porque nos da miedo Espérate Te lo juro, nos da miedo ¿Esto qué es? Es un lubricante Viene con una esencia de Verde De Verde Dijo la Se me ha dormido el hoyo Y bueno Chicos Sus redes sociales ¿Dónde las pueden encontrar? Mis redes sociales Para que me sigan Es en Instagram Yoji.oficial Instagram Yoji.oficial Y en TikTok Soy Yoji-transformista Yoji-transformista Son como mis dos redes sociales Y en Twitter ¿Y en Twitter? ¿No hay? Tengo Sí, tengo Tengo un Twitter Que no lo uso mucho Porque de verdad Soy media ignorante Con el Twitter Pero lo tengo Tengo alguien que me lo maneja Ahí Es la Yoji La Yoji La Yoji La Yoji Orellana Éxodo Son mis plataformas digitales Son las únicas No hay falsos No hay otros más Solamente están Esos tres medios de comunicación ¿Y OnlyFans? No 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 Oye ¿Todas quieren hablar de OnlyFans? Panes Cacha Yo estoy preocupado de seguir la hueva Que se sepa Vamos a hacer una colaboración Entre los cuatro Oye amigo Este capítulo Cocinándolo Porque yo no voy a hacer Es otro tipo de colaboración Se van a sorprender Quienes son las pasivas De este cuarteto Aquí quedaron las Versace Hoy día no serán Versace Oye chicos Agradecimos por venir a las guachas Gracias por hacer este crossover Entre los programas Del lenguado Y la guacha Creo que era algo muy necesario Y que rico Y lo hemos pasado increíble Increíble El tipo se pasó volando Así que este capítulo Va a estar muy Lo van a estar esperando La gente que estaba también En el live de Instagram Y recuerden seguir a mi amigo Arcano.cl Y mi Instagram Bet.roaPilo Y esto fue En el capítulo De lenguados En las guachas Nos vemos próximamente Nos queda un capítulo Más por grabar Y después ya viene El último capítulo Final de temporada De la cuarta temporada De las guachas Eso En las guachas Les decimos Adiós Primera vez que terminaron Tan serio En todo el capítulo Nunca vi la verdad Tan serio No vengo más Hola Hola Sean todos Muy bienvenidos Al último Al último Al último Capítulo De la cuarta temporada Le ponen tantos capítulos Tanta gente Que ha pasado Por este sofá Tantos artistas De gran calidad La única artista Acá Soy De la cuarta temporada De la cuarta temporada ¡Suscríbete!